Déjame que te cuente el inmeño Déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente, del río y la Alameda Déjame que te cuente el inmeño Ahora que aún perdura el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño Del viejo puente, del río y la Alameda Jazmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mixtura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Menudo pie la lleva por la vereda Que se estremece al ritmo de sus caderas Recogía la risa de la brisa del río Que al viento la lanzaba Del puente a la Alameda Déjame que te cuente el inmeño Ay, deja que te diga moreno Mis sentimientos A ver si así despiertas del sueño Del sueño que entretiene moreno Tus pensamientos Aspirar de la lisura Que da la flor de canela Adornada con jazmines Matizando su hermosura Alfombra Alfombra De nuevo el puente Y en galana la Alameda Que el río acompasará su paso Por la vereda Y recuerda que Jazmines en el pelo Y rosas en la cara Airosa caminaba La flor de la canela Derramaba lisura Y a su paso dejaba Aromas de mixtura Que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Menudo pie la lleva Por la vereda Que se estremece Al ritmo de sus caderas Recogía la risa De la brisa Del río Que al viento La lanzaba Del puente A la Alameda Del puente a la Alameda De la alameda Que se estremece De la alameda Que se estremece Del puente a la Alameda Que se estremece De la alameda De la alameda Que se estremece 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 Que se estremece